Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos a este tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo domingo de 32 bits, ese día de la semana que traigo un juego dedicado para el PC de 32 bits En esta ocasión un juego que jamás en la vida pensé traer, Garfield Card, Garfield Card, Garfield Card Que es el Mario Kart para pobres, solo que en vez de Mario es Garfield Y pues ya es a tu una ofensa decir el Mario Kart para pobres, porque Mario Kart ahora ya es un gran monstruo O sea, ya hasta hacen pistas antigravitacionales y aquí pues son simples cards Así que ya es un poco ofender a Mario Kart Pero bien, los pobres no nos alcanzan para comprar el Nintendo Switch y para comprar el Mario Kart Porque solo ahí saldrían como unos 400 dólares, más, 400 solo la consola Así que vamos a jugar Garfield Card Vamos a darle gran premio La verdad que nunca lo he jugado mucho Copa lasaña Pues, ¿qué gana la copa lasaña? Supongo que lo de siempre, ¿no? O sea, si gano, paso de carrera Garfield, perezoso, le encanta la cocina pero odia los lunes Y anerma John, torpe y con gusto vestimentario, más que dudoso, todo un seductor Lee, centro de todas las atenciones de John, las hay con suerte Recuerden que toda esta serie de Garfield, de Garfield, era narrada por Garfield Así que es la opinión de él, vamos a ser Garfield obviamente, vamos a ser el personaje principal ¿Qué ayudas? Vale de cañón, comienza la carrera quemando rueda ¿Eso qué es? Fan de lasaña, tienes muchas probabilidades de obtener una lasaña En el gran premio podrás volver a comenzar una carrera que te salga mal No quiero volver a comenzar la carrera Pongo que este Compramos ¿Estás seguro que quieres comprar la pala de cañón por 15 monedas? Sí Go No he seleccionado ninguna ayuda Entonces, ¿qué? Ah, esto Aquí Y este Yo qué sé Vamos a jugar Tantas cosas No sé, esto de las ayudas lo hace parecer muy juego de celular De hecho, no me sorprendería que estuviera para celular La verdad es que este juego yo lo tengo Porque Soy muy seguidor de De Benox BB Game Y entonces ella sube juego gratis Todos los días prácticamente En cada video básicamente Y pues lo puso una vez Porque estaban dándolo gratis en IndieGala Así que por eso lo tengo Pero realmente es que No es un juego que me llame demasiado la atención La verdad es que los poderes ni siquiera me los puedo bien No sé qué hace cada cosa Y es poco lo que he jugado La verdad es que no sé mucho del juego Más del hecho de que me parece mucho a Mario Joder Tengo mala suerte Soy sexto Al parecer el juego fácil no es Pues yo soy muy tonto Joder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, cruza No te creo que vaya en sexto Una total de gracia Derrapemos un poco Esto es igual que Mario Kart Si mantienes el derrape Pues sacas un dash Pero yo no Porque me estrello Vamos, rápido Y no agarro nada Veo que no van muy lejos los demás No creo que vayamos a ganar la copa Voy muy mal de hecho Y si me estrello menos Bien, no sé qué es esto del perfume Pero me hizo ir en primero Así que Más que bien Nada, tonto ¿Por qué hice eso? Ok Oh, ok Los ovnis se llevaron a alguien De verdad que el juego es entretenido Si quieres pasar un rato Unas risas Pues está bueno Recuerden que al final Es una copia de Mario Kart Y el chiste de Mario Kart Pues es precisamente eso Fregar a tus amigos Y esto te da la oportunidad de hacerlo Vamos No estuve lo mejor posible Pero tampoco estuve tan mal Creo Quedé en segundo O sea, es algo Ya es algo Bien Nermal es el primero No sé quién es Nermal No me acuerdo De los personajes Hace años que vi a yo A Garfield Pero la verdad que nunca fui muy fan Pero sí años Creo que lo que sí veía más Era Heathcliff No sé si ustedes veían esa serie Era una caricatura también De un gato anaranjado Curioso Curiosamente Era un gato anaranjado también Solo que en vez de lasaña Amaba el pescado Y también compartía la serie Con otro gato También curiosamente anaranjado Que le decían Rifito creo O Rifraf creo que llamaba De hecho Creo que un personaje Nomás le decía Rifito Ok Si no me puedo la pista Es muy difícil Que gane Y si me salgo También es más difícil Oooo Cruza Ok Voy quinto Voy muy mal Las pistas son bastante cortitas De hecho Mucho más cortitas Que los Mario clásicos O sea Yo pensé que era bastante parecido A Mario Kart 64 Porque era el más normal No No habían tantas cosas Locas como hoy en día Pero la verdad Pero la verdad es que Las pistas eran mucho más largas No sé de qué me sirven las monedas Supongo que para comprar Las mejoras esas que decían al inicio Voy quinto Uy quinto Esta carrera la voy a hacer muy mal No creo que gane alguna posición Me durmieron ¿Por qué me durmieron? No sé Alguien que me explique algo En este juego No entiendo nada Bien Sé que el perfume Bueno Eso lo sé Vamos a ver Si puedo hacer trampa Vamos La clásica Segundo de nuevo Vamos y conservo No Fregue Ya voy cuarto Salta Vamos Hickley Garfield Hickley Nah Tercero Voy de mal en peor Ocho puntos globales Sigo en tercero En la posición global No Cuarto de hecho Joder Voy mal Voy muy mal Copa de lasaña Prueba 3-4 No sé si han estado viendo El mouse todo el tiempo Pero es que El juego no me reconoce El El mando Para todo lo demás Solo para competir Es raro Tiene una configuración Bastante rara De hecho Tuve que entrar A los ajustes Directos del juego No me dejan Ajustarlo directamente En el juego Sino que tenía que entrar A unos ajustes previos En el launcher Es raro Y esto que es el de Xbox Ahora no digamos Un control normal Ok El resorte Me hace saltar ¿Por qué? Bueno No sé No sé mucho De este juego No sé nada De este juego No, no te caigas No sé si fue buena idea Voy quinto ¿Por qué ellos corren más que yo? No entiendo Quizás le hace falta Un poquito de Música más animada Dame algo bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Joder Me choco Bien Vamos primero Por primera vez Esta pista Tal vez La gane Porque Se ve un poquito Más fácil Ya se me quedó Un poco Muerte No No se murió Sigo un pastel Ok Supongo que Las tortugas Del Mario Esto no sé Si realmente Es un atajo La verdad Es que siento Que quedó igual O peor Vamos Un poco Un poco de derrape Quinto Pensé que me iba a ir mejor Pero voy sexto De hecho Voy peor Que todas las demás veces Y no me dejaron agarrar nada Los desgraciados Ok Voy a perder Definitivamente Voy a perder Agarra algo Ok ¿Qué pasó? Bien Esto en teoría Me tiene que ayudar Creo que si me ayudó Creo que si me ayudó Yo no voy en segundos Es un atajo Que tienes que agarrarlo Con algún Arma Que te ayude Vamos rápido Vamos segundos Pude ganar todavía No choques con nada Y no le di No Ya no gané Pero al menos Segundo Segundo Tercero Segundo No estamos tan mal 14 puntos Me dejan el global En tercera posición Tengo que conseguir Un segundo lugar Para mantener Esa tercera posición O un primer lugar Creo que un tercer lugar Pierdo Es curioso Este juego es muy Infantil Si hay que aceptarlo Pero Te estresa O sea Como pueden ver No es tan fácil No soy el mejor jugador del mundo Pero es que Me ganan fácil También creo que tiene que ver Que no derrapo mucho Pero es que se descontrola mucho El auto Si empezas a derrapar Como pueden ver Una pieza Rompecabezas Y no sé por qué Y no agarro nada Cruza Bien 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 Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vamos Bien Vamos en primera posición Vamos un poco lejos De los demás Esto está bastante bien No sé si fue buena idea Hacer eso No Algo me dio Joder Llega Voy en primero Pero a puras penas Derrapa 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 Bien Derrapa Derrapa Bien Estamos manteniendo la primera posición Vamos bastante bien Listo Viene acercando ahí Ay joder No sé cómo se tira para atrás Lo que tira para atrás Y lo tira para adelante No sé No sé cómo se hace No sé si se puede De hecho O sea En el Mario Carolina Se podía En esta cosa No sé Vamos Bien Vamos Bastante bien Me costó tres carreras Pero la última La estoy haciendo Bastante decente Y decente No bien Que no es lo mismo Vamos Sí Primer lugar Victoria Por fin Costó No es una carrera más frenética del mundo No es el mejor juego del mundo Pero me entretiene Y es gratis Bueno A mí no me costó nada No sé si de hecho Sigue estando gratis 22 puntos globales Pero te gané No te creo Pero no Esta es la posición Sin arreglar Pero sí gané Gané Ok No está mal No está mal Primer lugar Ok 1, 2, 3, 2, 1 Te sirve para ganar ¿Quién lo hubiera dicho? Copa lasaña Gané Ya ni siquiera me dan ganas de celebrar Este juego es muy Muy simple Muy simple Muy infantil Pero es un domingo Un domingo de relax Un domingo de pasarla bien Jugando cualquier cosa Y corre una pesada Poco requisito Así que A disfrutar ¿Ha ganado un sombrero? O ni burbuja Claro Cámbialo por otro Dando 300 Ok Y eso es Creo que puede Tiene multijugador Sí Tiene multijugador en línea Y local Curioso Él en línea De hecho No sé cómo se juega en línea Porque no pertenece A ningún servidor Curioso No tengo internet conectado Ahorita Así que No lo voy a probar Pero estaría bueno Probar el local Lástima que no tengo Con quién Vamos a darle Una carrera única Para meter un relleno Aquí Vamos a darle este Y vamos a elegir Pues yo qué sé No sé Se ven bastante parecidas Todas las pistas Esta Se ve la más distinta De todo lo que hemos visto Puede elegir otro coche Dice que este me da Sucio y maloliente ¿Quién puede pelotar algo así? No sé qué es esto Esta es la Manejabilidad Supongo Esto no sé qué es Y esto menos Supongo que es la velocidad Entonces es más rápido El rojo supongo Y estos no los tengo Este supongo que es más rápido Entonces Vamos a darle Sí No quiero ayuda O sea No sirven de nada Vamos a darle Solo por probar Una pista más Porque ya van 16 minutos Ya está bastante bien el video De hecho Creo que te dan eso De las mejoras O esas ayudas Para Porque no tiene lo de Salir rápido Si le das en el 2 Bueno creo que no lo tiene Sigamos a estos Tortolitos de aquí Ah Me quedé atascado No sé qué tan bueno sea Ese atajo Vamos en quinto Creo que tenía que haberlo dejado Con mi victoria Me hubiera ido en limpio Ahora me voy con una derrota Ay me vuelven a dormir Creo que ese dormir Es como el rayo ¿No? Que les pega todo Sí o sí Bien Esto no sé qué hace Ah Son como Pequeños dash Creo que son como Los hongos En el Mario Kart Sí Bien Como tercero Vuelta 2 de 3 Vamos Regulares Ah No te atasques No agarré nada Hoy nos vamos a ir por aquí Pues a ellos Le va bastante bien No No quería eso Le va bastante bien Por ese atajo Joder Ah Si le doy ese botón Tira para atrás Ok Bueno saberlo No entiendo Por qué es un botón distinto Pero bueno saber Estamos manteniendo La tercera posición Como campeones Ok La varita lo que hace Como teletransportarte Si le pega Al jugador que llevas enfrente Puede estar bien Tiene Poderes curiosos Este juego Pues si agarré algo Dame algo bueno Por favor Esto es muy bueno No sé qué pasó ahí No Si les pegás Te va mal Te va mal Si les pegás Ok Recordatorio mental No pegarle A los rivales Poder 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 No Iba segundo Iba segundo Iba segundo Por cierto Por cierto Iban dos Delante de mí Y iba segundo Así que de hecho Creo que le estábamos dando La vuelta a los demás Así que el que quedó en último Iba muy Pero muy mal Joder Pasé de un primer lugar A un cuarto Joder Iba en sexto Y lo veía Así que No es muy bueno jugando Pero lo vamos a por aquí Es entretenido el juego Le doy mi aprobación Quizás un 6 de 10 Porque no es la mayor maravilla del mundo Pero te entretiene Y para pasar un rato A menos Te salva Yo sé que hace un domingo aburrido Puedes ir a buscarlo Pero de momento eso es todo Gracias por ver Ya sabes si te gustó Dale un like Suscríbete Déjame una recomendación de juegos Que corren un PC de 22 bits Sería increíble Porque ya me estoy quedando sin ideas Imaginen que les traigo car Furcar Pero ya hemos traído juegos buenos O sea se vale que tengamos uno malito de vez en cuando Y no es tan malo Entretiene A lo mejor yo me paso un rato bastante ameno Espero que ustedes también Pero de momento eso es todo Nos vemos en el siguiente gameplay Y recuerda No somos pobres Simplemente somos Gamer Nivel Llena Nos vemos en el siguiente gameplay Chao